El Albacete Balompié se enfrentará al Terraza Fútbol Club en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Así lo ha deparado el sorteo celebrado en la mañana de hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El conjunto de Rubén Alves se medirá al cuadro catalán, equipo que milita actualmente en el grupo tercero de la segunda federación y que suman seis puntos en siete jornadas disputadas, ocupando la posición décimo-tercera. Cabe resaltar que la eliminatoria se disputará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en el Estadio Olímpico de Terraza y será a partido único.